Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Si andas media bajoneada, tomando mate pensando en nada Yo vivo a mil por hora, tomando vino en la madrugada Si vos preferís salir y andar de shopping con tus amigas A mí me apasiona el fútbol, la guitarreada y la birra fría Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Y esto sigue Así, así, así ¡Al ritmo de volcán! Si solo tomas sopita en una casita, ¿qué voy a hacer? Yo soy de la milanesa, la papa frita y un buen ferner Prendida siempre al Face, al Instagram y no querés salir Me rajo para la fiesta, nos vamos todos a divertir Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No uso de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero yo Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Las manos arriba, afuera la tristeza Hoy queremos fiesta, hoy queremos fiesta Las manos arriba, afuera la tristeza Hoy queremos fiesta, hoy queremos fiesta Las manos arriba, afuera la tristeza Hoy queremos fiesta, hoy queremos fiesta Hoy queremos fiesta Vamos todos juntos, todos juntos a bailar Que se armó la fiesta, al ritmo de volcán Brindaremos por la vida, brindaremos por el amor Y que la fiesta siga, hasta que salga el sol Brindaremos por la vida, brindaremos por el amor Y que la fiesta siga, hasta que salga el sol Las manos arriba, afuera la tristeza Hoy queremos fiesta, hoy queremos fiesta Las manos arriba, afuera la tristeza Hoy queremos fiesta, hoy queremos fiesta Las manos arriba, afuera la tristeza Hoy queremos fiesta, hoy queremos fiesta Las manos arriba, afuera la tristeza Hoy queremos fiesta, hoy queremos fiesta Vamos todos juntos, todos juntos a bailar Que se armó la fiesta, al ritmo de volcán Brindaremos por la vida, brindaremos por el amor Y que la fiesta siga, hasta que salga el sol Brindaremos por la vida, brindaremos por el amor Brindaremos por la vida, brindaremos por el amor Y que la fiesta siga, hasta que salga el sol Las manos arriba, afuera la tristeza Hoy queremos fiesta, hoy queremos fiesta Las manos arriba, afuera la tristeza Hoy queremos fiesta, hoy queremos fiesta Las manos arriba, afuera la tristeza Hoy queremos fiesta, hoy queremos fiesta Música 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 Y esto es Música Volcán Música 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 Tu mirada a mi me gusta, tu pelo, tu forma de caminar Tu sonrisa a mi me gusta, tus celos, tu manera de respirar Cuando estoy contigo, todo es tan perfecto, me olvido de todo Yo me desconecto y más, te quiero amar Música No puedo imaginarme ni siquiera un segundo, estar lejos de ti se me acabaría el mundo Y más, contigo quiero estar Música 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 Yo me siento volar, es que mi vida solo pienso en ti, eres para mi la luz de mi vivir Siento el alma vibrar, tu mirada a mi me gusta, tu pelo, tu forma de caminar Tu sonrisa a mi me gusta, tus celos, tu manera de respirar Y esto es Volcano Yo decidí que te vayas de mi lado Pero arrancarte de mi piel, aún no he logrado Sé que abandonarte fue mi peor error Porque hoy me doy cuenta cuando te amo mi amor También quisiera decirte que no estoy muy bien Extraño tus besos, me encantaría volver Pero es imposible porque con otro día estás Se me hace difícil pensar que ya no volverás Amor quisiera contigo volver Te lo juro, me cuesta entender No te imaginas que arrepentido estoy La culpa es mía por esta decisión Amor te extraño, no puedo estar sin ti Te necesito Te necesito Para poder vivir Es que ahora yo estoy sin tu amor Y me cuesta comprender, ya no aguanto este dolor Yo te extraño, yo te amo y mi amor por ti aún florece Porque seguir así en tu amor no se merece Comprendo que estás con él y yo aquí sufriendo Quizás es tarde ya y no habrá marcha atrás Quiero que lo entiendas que bastante sufrí Y creo que es imposible hoy volver junto a ti Yo decidí que te vayas de mi lado Pero arrancarte de mi piel aún no he logrado Sé que abandonarte fue mi peor error Porque hoy me doy cuenta cuando te amo y amor También quisiera decirte que no estoy muy bien Extraño tus besos, me encantaría volver Pero es imposible porque con otro día estás Se me hace difícil pensar que ya no volverás Amor quisiera contigo volver Te lo juro, me cuesta entender No te imaginas que arrepentido estoy La culpa es mía por esta decisión Amor te extraño No puedo estar sin ti Te necesito Para poder vivir Es que ahora yo estoy sin tu amor Y me cuesta comprender Ya no aguanto este dolor Yo te extraño, yo te amo y mi amor por ti aún florece Porque seguir así en tu amor no se merece Comprendo que estás con él y yo aquí sufriendo Quizás es tarde ya y no habrá marcha atrás Quiero que lo entiendas que bastante sufrí Y creo que es imposible hoy volver junto a ti Y esto es Volcar Por Facebook te conocí Y me enamoré de ti Por esa foto que vi Me gusta Me gusta Eres para mí Enamorado estoy No sé bien qué día es hoy No sé a dónde voy Me gusta Me gusta Yo quiero tu amor Me paso las horas Hasta cualquier hora Esperando un hola Tus fotos las miro El celo es testigo Enamorado yo vivo Minuto a minuto Minuto a minuto No pasan las horas Conéctate ahora Es que yo vivo pensando en vos Por cada foto Por cada foto que veo Me vuelves loco de amor Solo un hola Te pido yo Yo quisiera conquistarte Y ganar tu corazón Me paso las horas Hasta cualquier hora Esperando un hola Tus fotos las miro El celo es testigo Enamorado yo vivo Minuto a minuto No pasan las horas Conéctate ahora Por Facebook te conocí Y me enamoré de ti Por esa foto que vi Me gusta Me gusta Eres para mí Enamorado estoy No sé bien qué día es hoy No sé a dónde voy Me gusta Me gusta Yo quiero tu amor Me paso las horas Hasta cualquier hora Esperando un hola Tus fotos las miro El celo es testigo Enamorado yo vivo Minuto a minuto No pasan las horas Conéctate ahora Es que yo vivo Es que yo vivo pensando en vos Por cada foto que veo Me vuelves loco de amor Solo un hola Te pido yo Yo quisiera conquistarte Y ganar tu corazón Me paso las miro Me paso las horas Me paso las horas Hasta cualquier hora Esperando un hola Tus fotos las miro El celo es testigo Enamorado yo vivo Minuto a minuto Minuto a minuto No pasan las horas Conéctate ahora Minuto a minuto Lee Minuto a minuto Oh 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 Oh, 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 oh Y esto es Volcán Así es Me enamoré de una imposible, oh, oh Y sin querer la fui amando, oh, oh Nos conocimos en la playa y ella me gustó Fue solo un amor de verano que se terminó Me enamoré de una imposible, oh, oh, oh Y sin querer la fui amando, oh, oh, oh Nos conocimos en la playa y ella me gustó Fue solo un amor de verano que se terminó Yo siempre te amaré, yo siempre te amaré Nunca te borraré de mi mente Siempre estoy pensando en ti Y no lo puedo resistir Yo siempre te amaré, yo siempre te amaré Nunca te borraré de mi mente Siempre estoy pensando en ti Y no lo puedo resistir Y esto es Volcán Me enamoré de una imposible, oh, 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 oh Y sin querer la fui amando, oh, 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 oh Nos conocimos en la playa y ella me gustó Fue solo un amor de verano que se terminó Yo siempre te amaré, yo siempre te amaré Nunca te borraré de mi mente Siempre estoy pensando en ti Y no lo puedo resistir Yo siempre te amaré, yo siempre te amaré Nunca te borraré de mi mente Siempre estoy pensando en ti Y no lo puedo resistir Yo siempre te amaré, yo siempre te amaré Nunca te borraré de mi mente Siempre estoy pensando en ti Y no lo puedo resistir Yo siempre te amaré, yo siempre te amaré Nunca te borraré de mi mente Siempre estoy pensando en ti Y no lo puedo resistir El Adri Music Y esto es Volcán Así es Esa malvada me traicionó Esa tonta me ilusionó Yo por la vida va feliz Desde que la conocí Desde que la conocí Me hizo sufrir Márchate de mi lado Ya no quiero verte jamás Este tonto ilusionado En tus redes no cae más Márchate de mi lado Ya no quiero verte jamás Este tonto ilusionado En tus redes no cae más Y esto es Volcán Así es Esa malvada me traicionó Esa tonta me ilusionó Yo por la vida va feliz Desde que la conocí Desde que la conocí Desde que la conocí Me hizo sufrir Márchate de mi lado Ya no quiero verte jamás Este tonto ilusionado En tus redes no cae más Márchate de mi lado Ya no quiero verte jamás Este tonto ilusionado En tus redes no cae más Márchate de mi lado Ya no quiero verte jamás Este tonto ilusionado En tus redes no cae más Márchate de mi lado Ya no quiero verte jamás Este tonto ilusionado En tus redes no cae más El Agri Music Volcán Volcán Amor Hoy golpeas mi puerta Amor Con el alma deshecha Ya ves Que en la vida da vueltas Tú me diste la espalda Cuando yo más te amaba Y deja ya de llorar Y deja ya de llorar Que ya no te creo nada Si me mentiste una vez Puedes volver a mentir Con una sola y me basta Y deja ya de llorar Y deja ya de implorar Que ya no quedan palabras Lo nuestro tuvo un final Inevitable mi amor Por tu maldita jugada Por acá Por acá Adiós Nunca más quiero verte Adiós Y ojalá tengas suerte Aún no ves Que esta es la despedida Y aunque sangre Mi herida Hoy prefiero Perderte Y deja ya de llorar Y deja ya de llorar Que ya no te creo nada Si me mentiste una vez Puedes volver a mentir Con una sola y me basta Con una sola y me basta Y deja ya de llorar Y deja ya de implorar Que ya no quedan palabras Lo nuestro tuvo un final Inevitable mi amor Por tu maldita jugada Y deja ya de llorar Y deja ya de llorar Que ya no te creo nada Si me mentiste una vez Si me mentiste una vez Puedes volver a mentir Con una sola y me basta Y deja ya de llorar Y deja ya de implorar Que ya no quedan palabras Lo nuestro tuvo un final Inevitable mi amor Por tu maldita jugada Lo nuestro tuvo un final Inevitable mi amor Por tu maldita jugada Volcán Así es Cuanto daño me ha hecho todos mis sueños quebró, cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó, cuánto daño me ha hecho, nuestro amor me ha dejado, y ahora vuelve llorando, a implorar mi perdón, ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore, esa malvada, que sufra, que sufra, esa malvada, que llore, que llore, esa malvada, que pague el daño que me causó, que llore, que llore, esa malvada, que sufra, que sufra, esa malvada, que llore, que llore, esa malvada, que pague el daño que me causó. Así es, Policá, ¡mueva! ¡Suscríbete! ¿Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró, cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó, cuánto daño me ha hecho, nuestro amor me ha dejado, y ahora vuelve llorando, a implorar mi perdón, ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore, esa malvada, que sufra, que sufra, esa malvada, que llore, que llore, esa malvada, que pague el daño que me causó, que llore, que llore, esa malvada, que sufra, que sufra, esa malvada, que llore, que llore, esa malvada, que pague el daño que me causó. Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó El Adri Music Y esto es Volcán Y yo tengo dos amores Y me toca decidir A mí no me loco Pero tengo que elegir Me dicen que me quieren Las dos de corazón No sé qué hacer compadre Porque una fue con la otra pasión Les digo que ahora Tomaré una decisión Las dos son muy distintas Y las cosas del amor Y una es tan brava Como un ciclón en alta mar La otra es manisita Como agüita de manantial Del agua brava me libro yo Del agüita mansa que me libre Dios Del agua brava me libro yo Del agüita mansa que me libre Dios Porque a la brava yo la conozco Y a la mansita la conoce Dios Porque a la brava yo la conozco Y a la mansita la conoce Dios Y esto es Volcán Volcán Les digo que ahora Tomaré una decisión Las dos son muy distintas Y las cosas del amor Una es tan brava Como un ciclón en alta mar La otra es manisita Como agüita de manantial Del agua brava me libro yo Del agüita mansa que me libre Dios Del agua brava me libro yo Del agüita mansa que me libre Dios Porque a la brava yo la conozco Y a la mansita la conoce Dios Porque a la brava yo la conozco Y a la mansita la conoce Dios Y a la mansita la conoce Dios Porque a la brava yo la conozco Y a la mansita la conoce Dios Aunque hoy ya no te vea Yo aquí Te sigo queriendo Si soy solo una bebida Pues tómame Toda la vida Si soy solo una bebida Si soy solo una bebida Pues tómame Toda la vida Y ahora no se que hacer No se que hacer La chica que yo mas quiero No es la misma de ayer Mi chica que yo mas quiero Mi chica que yo mas quiero No es la misma de ayer No, 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 no Y esto es Volcar Soy como nubero que pasa Un gorrión que sigue perdido Que después de una tormenta Busca el calor de tu nido Que después de una tormenta Busca el calor de tu nido Y ahora no sé qué hacer No sé qué hacer La chica que yo más quiero No es la misma de ayer La chica que yo más quiero No es la misma de ayer No, 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 no De Ladri Music Si quieres tener éxito y cambiar de racha Tienes que darle forma a tu colita chata Hay que usar bombachita con culito Porque esta de moda tenerlo paradito Hay que usar bombachita con culito Porque esta de moda tenerlo paradito Si quieres tener éxito por donde vayas Tienes que tener siempre tu cola parada Si quieres tener éxito por donde vayas Es que tienen siempre tu cola parada Hay que usar bombachita con culito Porque está de moda tenerlo paradito Hay que usar bombachita con culito Porque está de moda tenerlo paradito Una vuelta y otra vuelta Otra vueltita y otra más Mueve suave tu colita Que la gente te festejará Una vuelta y otra vuelta Otra vueltita y otra más Mueve suave tu colita Que la gente te festejará Hay que usar bombachita con culito Porque está de moda tenerlo paradito Hay que usar bombachita con culito Porque está de moda tenerlo paradito Y esto es Volcán Si quieres tener éxito y cambiar de racha Tienes que darle forma a tu colita chata Si quieres tener éxito y cambiar de racha Tienes que darle forma a tu colita chata Hay que usar bombachita con culito Porque está de moda tenerlo paradito Hay que usar bombachita con culito Porque está de moda tenerlo paradito Hay que usar bombachita con culito 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 Una vuelta y otra vuelta, trabo el quita y otra más, mueve suave tu colita que la gente te festejará Una vuelta y otra vuelta, trabo el quita y otra más, mueve suave tu colita que la gente te festejará Hay que usar bombachita con culito, porque está de moda tenerlo paradito